La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Paren eso, eso no es bueno, eso solo son cosas del demonio, eso solo los va a llevar al infierno En vez de hacer eso metan en su corazón a Dios A cada uno le voy a regalar, te voy a regalar una Biblia para que le das la palabra del Señor Te voy a regalar este escapulario para que le das al Señor en tu corazón Te voy a regalar este rosario para que le das la Biblia y ella te va a proteger de todos esos demonios que tenés ahí dentro Lo tienen que devolver a su dueño Reflexionen Gracias por ver el video Te voy a regalar este rosario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video